el fuego de Dios en esta ola se mueve Dios, se mueve Dios se mueve Dios, se mueve Dios se mueve Dios se mueve Dios, se mueve el Espíritu Santo de Dios a gloria a Dios hay gente que está borracho del Espíritu Santo a gloria a Dios a gloria a Dios eso es lo que pasa aquí y gente borracha La mano atenta la cámara por favor! Oh Espíritu Santo le Dio, hay un fermo inmenso le Dio, hay una gloria! Acae ka! Fuego le Dio! Fuego le Dio! Fuego le Dio! Fuego le Dio! tu día, tu noche no hace nada como arrodillarte si después que te para te va de rodilla no conquista porque Dios viene para ti gente lanzando a fuego en el espíritu gente moviéndose aquí en el espíritu yo soy cuando el espíritu es brillado eso es cuando el espíritu es Dios está aquí veo como se está entiendo problemas, dificultades y enfermedades veo como el Señor está operando en este amor ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay mientras no alame seguirá en tu pecado mientras no alame seguirá encadenado oh, gloria a Dios siento a Dios siento el goberto a Dios hay algo que Satanás no aguanta hay algo que Satanás no puede soportar es cuando el pueblo se entrega al fuego es cuando el pueblo se entrega al gozo es cuando tú dejas que el espíritu santo tiene hay gente que quiere recibir pero tienen candado en la boca pero el espíritu santo de Dios lo hace aquí mira ese joven que se reconcilió él fue de aquí pero ya está así viendo lo que hay aquí gloria a Dios gloria a Dios visitación me dio el espíritu santo yo quiero ver los niños alabando a Dios yo quiero ver los niños glorificando a Dios siento a Dios poderoso Dios hablo sobre el tema persiguiendo ese mi tema enfocar en esta noche mientras ministro la palabra mientras hablo la palabra es una revelación divina veo ángeles que están descendiendo a este lugar bienvenido sea bienvenido sea ángeles ministradores ángeles que están descendiendo veo claramente la visión pócalo pócalo déjalo que te toque déjalo que te ministre una nube de Dios ha cubierto a este lugar tu noche mi noche tu momento mi momento tu instante mi instante un séquito de ángeles se han apoderado de este lugar y los ángeles han descendido porque ellos saben que aquí adentro está el Espíritu Santo de Dios fuego de Dios poderoso Dios sublime Dios busca la enfermedad que te diga búscala se van las enfermedades en esta hora si te diga alguna hernia algún tumor alguna enfermedad que podía tocar tócala que no está si había algún órgano que no podía mover hambre el movimiento en esta hora noche de sanidad noche de sanidad cuando veo hombres llorando así hermanos eso indica que hay una presencia enorme en este lugar siento el fuego del Espíritu Santo quiero comenzar el mensaje pero mientras yo vea lo que estoy viendo hermanos el Espíritu renovador el Espíritu transformador el Espíritu que reda el mucho el Espíritu que establece orden el Espíritu que nos dice estoy aquí y donde está el Espíritu de Dios hay libertad donde está el Espíritu de Dios hay libertad libertad para adorar libertad para alabar libertad para glorificar libertad sobre todo libertad el fuego de Dios el fuego de Dios quema el pecado el fuego de Dios quema las escorias el fuego de Dios pone lengua el fuego de Dios pasa calmones encendido para aquel que no profetizaba profetice para aquel que no habla arde para el que no puede levantar las manos que la levante ¡oh no! 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 hasta yo estoy borracho aquí hermano ¡oh no! yo siento que estoy sobrevolando ¡oh no! siento la aprobación confirmación del Espíritu Santo ¡oh no! profetizo sobre tu vida profetizo que no será igual profetizo que te levanta ¡oh no! 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 hay quienes podrían venir cada lunes a escuchar un sermón pero yo felicito a los que vienen a buscar la presencia y la genuda del Espíritu Santo el sermón puede olvidarse el sermón puede llegar a un final pero cuando la vida está llena del Espíritu Santo es una vida que atreva es una vida que toma territorio es una vida que proclama es una vida que guerrea en Dios cuarenta y dos hago mensaje en esta segunda iglesia Jehová justicia nuestra cuarenta y dos porque coincide con la segunda iglesia Jehová justicia nuestra cosechando con alegría hermano lo que sembraste con lágrimas alabados el nombre del Señor primero de julio significando hermano oh gloria a Dios el primer aniversario de esta iglesia y julio mes séptimo el número perfecto para ver la gloria para ver la bendición 2013 el número 3 Padre Hijo y Espíritu Santo entonces indica que este culto está rodeado de gloria este culto está rodeado de bendición lo que se quieran sentarse siempre resulta imposible olvidar el culto del lunes pasado en medio de testimonio y el gran mover del Espíritu Santo en este santo templo que este próximo viernes 5 de julio de este año 2013 arriba a su primer aniversario nos toca hoy primero de julio levantar la bandera del evangelio levantar la bandera del evangelio y dar con la siguiente cita bíblica el espartarazo de inicio a tres días de campaña oh gloria a Dios celebrando nuestro primer aniversario este jueves a las siete de la noche este viernes a las tres de la tarde y el sábado a las siete de la noche con el tema vencedores de Jehová hoy esta es una campaña poderosa esta es una campaña para pelear y ganar esta es una campaña desafiante esta es una campaña para decirle a Jehová que estamos agradecidos que durante trescientos sesenta y cinco días equivalente a un año nos ha dado la estrategia no ha dado la fuerza no ha dado la gallardía para vencer y seguir venciendo para seguir viendo los cielos abiertos a nuestro favor que cuando escasean los alimentos aquí en la tierra el cielo se abre descendiendo maná sobre el templo y todo el pueblo de Israel será alimentado y sustentado por la palabra para vivir no debo dejar de mencionar con reconocimientos y honores a nuestro inolvidable Gigi Ávila que el viernes pasado pasó a la presencia del Señor comprando de General Full en reconocimiento a esa columna y a los que nos ven en la red cibernética he querido usar mi camisita blanca y colocar el cable sobre la correa porque Gigi Ávila fue un guerreador fue un luchador fue un titán de Evangelio fue una columna con poder con autoridad sonríe que Cristo te ama sonríe que Cristo viene sonríe que Dios está aquí sonríe que estamos celebrando Muchos llorarán nosotros lloramos pero celebramos cierto la gloria de Dios Aleluya Esta es la cita bíblica que uso para la ocasión por séptima vez consecutivamente la uso libro de primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 si como soldado te pone de pie Aleluya oh gloria a Dios y reconocemos los méritos reconocemos lo que es Dios primera de Timoteo 4 16 leo que el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello por haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeron siéntese hay muchos que dicen siéntese pero no siente el alabanza yo no comparto mucho eso yo no comparto mucho ese término porque el cristiano de rodillas sentado acostado tiene que alabar a Dios tiene que glorificar a Dios tiene que saltar el nombre de Dios con gloria a Dios aleluya mi tema su tema persiguiendo aleluya yo siento a Dios de una manera extraordinaria si no fuera porque muchos vinieran a escuchar este mensaje ya yo hubiese terminado aquí porque yo sé que Dios ha hecho cosas grandes y poderosas y por eso Dios sigue añadiendo cada día a la iglesia los que van a ser salvos hay gente preocupada porque de sus iglesias se le están yendo lo que tienen lo poquito que pueden tener otros se le están descarriando de la misma iglesia pero nosotros nos gozamos el Señor porque Dios está añadiendo a la iglesia que va a justicia nuestra cada día nos habrán de ser salvos no nos cabe el amor no nos cabe el mayor temor no tenemos miedo nada nos ame de renta no sentimos cobardía no estamos atribulados como Espíritu Santo si tú estás al lado de un cobarde cambia de asiento si tú estás al lado de uno que tiene miedo cambia de asiento oh gloria a Dios oh gloria a Dios tú quieres que Dios te diga ¿quién es un cobarde que le mantiene? cobarde es el que no se congrega cobarde es aquel que viniendo a la iglesia se sienta como un estatus y no puede amar a Dios así que si el que está a tu lado no dice gloria a Dios no dice aleluya no dice amén aleluya aleluya o es cobarde o se parece a cobarde cierto el Espíritu Santo yo creo que el llamamiento de Dios viene primeramente cuando hay un corazón humillado cuando hay una vida postrada pero cuando hay alguien que en adoración puede adorar a Dios a mí a veces me apena cuando hay cultos evangélicos y al inicio yo oigo oran por acá oran por allí viven acá reclamanme ya pero no saben adorar adorar es adorar adorar es adorar en medio de la adoración va gloria a Dios siento un fuego de Dios en medio pienso que Dios realmente ha escogido para esta iglesia por amores ha escogido para esta iglesia mensajero ha escogido para esta iglesia hombres y mujeres humildes gente que le sabe dar la gloria a Dios gente que sabe exaltar a Dios gente que sabe reconocer a Dios no gente es idólatra porque las mismas iglesias idolatran idolatran mil idolatran al pastor idolatran a la pastora y eso es pecado una cosa es idolatría otra cosa es reconocer el apóstol Pablo dijo reconocer a los que trabajan en medio nuestro guille ávila fue un paladín del evangelio hermano fue un hombre de ejemplo fue un hombre de dedicación por eso en este mensaje de volvía de volvía a ese hombre persiguiendo tan cortito el tema creo que ha sido el tema más corto y lo que se han adelantado a comentar sobre este tema puede hacer que estén realmente equivocados a veces creemos que es el diablo que nos persigue a veces creemos que son los los el ambiente más lindo que está allá afuera que nos persigue hay otras cosas que nos persigue el tema persiguiendo persiguiendo es como hacerlo así con el dedo persiguiendo no es que me están persiguiendo es persiguiendo siento la gloria de Dios el apóstol Pablo sabía y entendía y parece como que yo hubiese hablado con Pablo porque aunque no lo encuentro en la palabra Pablo entendía y sabía y comprendía y asimilaba y explicaba y enseñaba que Dios es Dios y usted dirá yo nunca lo he leído en la Biblia pero si usted se va desde Jeresía hasta Apocalipsis entenderá que Dios es tan Dios que le permita a usted ser parte de este recadero quien era usted y quien era yo insignificante éramos pero Dios nos ha pulido el Señor nos ha embellecido el pueblo del Espíritu Santo nos ha cumplido y que el valle está siendo declarada para Cristo por eso el apóstol Pablo a sabiendas de que Dios es Dios que lo que Timoteo no entendía en el momento lo entendería después con un corazón tierno pero con autoridad y con rectitud le dice mi hijo en la fe ten cuidado de ti mismo ten cuidado de ti mismo era como señalándolo ten cuidado de ti mismo era como comprometiendo a Pablo a Timoteo a entender que él tenía que tener cuidado de sí mismo aleluya cuando nos cuidamos cuando nos preservamos en Dios cuando nos ponemos la cobertura de Dios cuando nos arropamos de la coraza de Dios cuando entendemos la profundidad y misterio de Dios entramos a lo que Jehová le dijo a Jeremía clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces no hay una cosa más difícil que para aquellos que no han saboreado el misterio de Dios que ver una gente llorando que ver una gente danzando que ver una gente borracho en el Espíritu Santo y muchos dicen solo y el apóstol Pablo parece que le da un asidero porque él le dice yo tengo una locura me he vuelto un loco pero mi locura nada más la entiende Dios la locura la comprende Dios soy loco pero halago soy loco pero lanzo soy loco pero hablo en lengua soy loco pero profetizo Pablo sabía algo de Timoteo tú estás bien yo ahora mismo te recomiendo tú has aprendido de alguien que yo le estoy diciendo a los demás que deben ser limitadores de mí como yo descrito y Pablo perfectamente sabía que Timoteo olfateaba el perfume que se untaba Pablo sabe hermano que hay gente que usted no conoce por el perfume aunque esté oscuro dice ahí viene mi novio ahí viene mi novio puede estar la noche oscura y llegar a alguien y por el perfume usted dice esa es mi esposa llegó mi esposa oye hermano y el verdadero cristiano se conoce por el perfume del Espíritu Santo de Dios ese es el que te identifica ese es el que habla de ti ese es el que te dice lo que tú eres aleluya aleluya ten cuidado de ti ahora vamos el medio de esta advertencia aparece en mi tema de hoy persiguiendo 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 el enemigo el enemigo antes de nosotros llegar a esta tierra de un perseguidor perseguido quiso colocar tanque de guerra quiso colocar soldados traídos desde el mismo infierno quisieron rodear a vista el valle pero el Señor nos dio una palabra y nos dijo como el pueblo de Dios así es de vuelta ageritó así ustedes van a marchar así ustedes van a llegar y los muros se caerán los muros se caerán pero Dios no le dijo al pueblo entren callados entren como el que tiene miedo entren como el que lo están persiguiendo entren como que no saben si van a perder o si van a ganar entren con voces de victor hay una gente que no por nada puede ser intimidado ni dado de bajo es el hombre que alaba a Dios es el hombre que alaba a Dios es el hombre que entiende que alabanza que alabanza decía el salmista debe estar de continuo alaba así con este dedo ten cuidado de ti mismo eres continuo lo que tienes que estar en vivo eso no hay que alabes cuando te mandan a alabar eso es que tienes que alabar eso es que tienes que glorificar eso es que tienes que decir de continuo este es mi alabanza tu alabanza es mi voz ten cuidado de ti mismo gracias señor cuando llegamos aquí el enemigo quiso ya después que sabían que estábamos dentro marcar no territorio por eso hacer enemigos para engañar por eso yo le tengo pena a los evangélicos que es sin visión sin dirección de Dios dicen cinco siete esquinas para poder una iglesia oye y el diablo pone va en cada puesta de esquina cae esquina pone colmadones de esquina esquina pone barra de esquina esquina pone cabaña donde quiera entonces el hombre de Dios tiene que venir con la autoridad te equivocaste sataná y voy a anunciar hermano que debe surgir otra iglesia que obrá justicia nuestra aquí en Pintal Valle que grigorio hay y no es que nos vamos de aquí es que el que grigorio se va a ensanchar que el Espíritu Santo te voy a decir lo que muchos no saben los bajanes levantaron hasta altares aquí para contrarrestar este templo santo señor tenga misericordia hermano el señor perdone a esos padres y que puedan venir arrepentidos a Dios porque mire yo lo sé y voy a ser modesto con lo que voy a decir pero si aquí en Pintal Valle hay fuego candela chispa humo ráfaga están saliendo de este templo aleluya 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 este es un centro de adiestramiento este es un templo de sanidad este es un templo donde se oye la voz del pastor y las ovejas oyen su voz persiguiendo pero estoy encasillado ahí en esa paradita Ramón Timoteo ten cuidado de ti mismo los que han tenido cuidado de sí mismos han tomado de sus lágrimas pero están aquí los que han tenido cuidado de sí mismos se van desde la iglesia que va a justicia nuestra para el reino de los cielos eso es llamado hermano eso es visión eso es el apóstol Pablo diciéndole ten cuidado de ti mismo ustedes creen que hay una gente que no han querido venir a buscar y sacarlo de aquí pero ellos dicen aquí ¿y para dónde iré? si aquí hay palabra hay palabra de vida eterna hay palabra que convence hay palabra que llena persiguiendo este tema tiene un traspondo doble resulta llamativo interesante y significativo y encuentra en ciertos diccionarios que los diccionarios mismos no pueden describir lo que es persiguiéndome amado señor pero cuando está en Dios se lo entiende cuando tú está en Dios se lo comprende primero cuando alguien me persigue y segundo persiguiéndome mis actitudes condiciones convicciones convicciones o doctrina son las que me persiguen o cuando me persigo a sí mismo oye hermanos te lo voy a decir suave porque el pastor y el maestro y el predicador tiene que seguir el ejemplo de Cristo y hay palabras que son tan fuertes y tan significativas que no se puede decir corriendo hay que decirla como un remanso de paz para que la gente haga así agarre haga así los toques cuando Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo le está diciendo persiguete a ti mismo bendito sea el nombre de Dios mira ese varón que está allá ponte de pie se reconcilió el jueves el sábado se apartó de redir pero Jehová hizo así lo trajo el jueves aquí oh gloria a Dios ven entra varón yo quiero que el pueblo te venga yo creo que el pueblo te reciba con una ovación te digo una cosa hasta él llegó la palabra de Pablo a Timoteo ten cuidado de ti mismo por eso yo lo veo alabando a Dios hoy ahí hermano sintiendo a Dios porque cuando Dios te llama te busca cuando Dios te llama busca a la que tenga que buscar para entrarte a redir y yo me atrevo a decirte hermano mío que este hermano oh gloria a Dios oh Espíritu oh Espíritu de Dios si eso son Espíritu Santo enjueve hermano oh Espíritu Santo eso es lo que hace Dios que Dios que Dios es lo que has Dios que Dios que Dios es lo que Dios Espíritu de Dios, cuando Dios hace la obra, cuando Él quiere, cuando le ha dicho a Quiboteo, ten cuidado de ti. ¿Quién podría empeñar la posición del apóstol Pablo? Oye hermano, que cuando Dios te llama, te llamó, te doy una noticia y te lo voy a decir, porque todo lo había dicho. Cada vez que el pastor Juan Landrón habla conmigo, me dice cómo va a humil y antejada. Porque es que Dios te pone gente a distancia, a velar por ti, a cuidarte, a darte una cobertura de Dios. Que lindo hermano, cuando entendemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Quiboteo, ten cuidado de ti mismo. No me señales al que le queda a su lado, señales a usted mismo. Tengo que tener cuidado de ti mismo. Pero sigue diciendo, y aquí entró una parte, yo diría, determinante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Te voy a decir, te voy a dar una palabra también, muy poca, entendible para muchos. Pero cuando Dios te llama, te adotrina. Esas lágrimas van a rogar aquí, van a rogar, eso es lo que Dios hace. Pero yo hermano, hay gente que los pastores tienen que entrar en un proceso de adotrinamiento en la palabra. Pero cuando Dios te llama, te excede al Espíritu Santo. Si Dios te llamó. Cierto Dios. Cierto Dios. Cierto Dios. Cuando Dios te llama, tú no le das rega a los pastores y a la iglesia. Oye, te llamó Dios. Amén. 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 En ese instante va a no decir, gloria a Dios. Y aleluya, cierto el tramo de Dios. Cuando le dices, ten cuidado de ti mismo. Pero al tener cuidado de ti mismo, hay algo que ya tú tienes. Amén. Se llama doctrina. Amén. ¿Qué es la doctrina? La palabra. Amén. ¿Qué es la doctrina? La conducta. Amén. ¿Qué es la doctrina? La adoración. Amén. Amén. ¿Qué es la doctrina? Dejar que tu vida sea sedaciada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando la doctrina viene de Dios, tú andas en la norma de Dios. Amén. Cuando la doctrina, gracias. Cuando la doctrina, agradezco hermano, porque no me gusta usar, esto está empapado aquí de gloria y de bendición. Pero no puedo usar otro pañuelo, ni nada, porque tengo mi propio estilo, hermano. Que tened cuidado conmigo mismo. Porque van y vienen un pañuelo perfumado, hermano. Me puede apitituar. Entonces, el soldado tiene que tener cuidado de sí mismo. Amén. De la doctrina. Cuando tú le has creído a Dios, no es todo vientecito que te está quitando la doctrina. Amén. Amén. Percibiéndome. Amén. Sonríen que queridos de amén, hermano. Cuando la doctrina llega, la doctrina te está diciendo que como Dios te hizo, te hizo. Te salieron canas, no cambia la doctrina, hermano. Si te salieron chichos aquí, chichos por acá, no vayas donde otro a querer cambiar la formalidad de lo que Dios te hizo. Dios te hizo chiquito para su gloria. Amén. Dios te hizo grande para que te humildes. Amén. Gloria a Dios. La doctrina te dice que tú eres elegante. Amén. Que ni pinta labio. Amén. Ni pinta heja, ni pinta cabello. Amén. Puede venir sobre tu vida. Amén. Si eres hombre, pantalones. Camino. Amén. Amén. Persiguiéndome. Porque en los finales de tiempo, vendrán gente con doctrinas erradas y se entrarán dentro del mismo pueblo y verá usted pastores con falda y pastoras con pantalones y mientras Dios le quita los arretes a las mujeres que vinieron sin Cristo el diablo le pone arete a los homosexuales recibalo aunque sea un hombre con arete viene a homosexuales así es, así es cuando Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina es porque la doctrina trae en sí firmeza seguridad confianza triunfo victoria jubileo vencimiento ten cuidado de ti mismo soy de la doctrina ahora que tú tienes tienes cuidado de ti mismo pero también tienes doctrina atrévete a decirle a alguien si es verdad que tú tienes doctrina díselo al que te queda a tu lado estoy teniendo cuidado de mí mismo y tengo doctrina pero también pudiéndolo decir en un idioma hebreo español ingreso latino puedo decir persiguiendo que te están persiguiendo tú mismo que te persigue la doctrina no hay una mujer con doctrina y el diablo viene porque esa mujer se descuidó hace así y con una navajita empieza a sacarse la ceja pero no le da mucho le da nada más una puntadita y se ve al espejo y mientras el espíritu le está diciendo hace rato ten cuidado de ti mismo el diablo le dijo nada menos un chinchín eso no se ve hay gente que está siendo ministrado hermano otros se dan una ligera untadita porque van olvidando que el espíritu le dijo no Pablo el espíritu le dijo ten cuidado de ti mismo y va y se ve en el espejo y el espejo te da un diagnóstico porque es que ya no te está persiguiendo a ti mismo y el mismo espejo lo usa el diablo y el espejo le dice ay que pálida te veía ahora te ve rosadita ahora te ve y se convierte como me dice Bruno y Anderson en una prófuga antes de salir de su casa mira para todo lado porque algo la está persiguiendo y llega a la iglesia como que yo no fui esa pincelada colores vendido en el mismo infierno y entonces como la pastora o el pastor no tiene visión y la diaboliza oye sierva pero usted ve preciosa es que el pastor y la pastora hace tiempo que perdieron la doctrina después hacen así y dice deja un tarde con usted natural porque si lo pongo rosado rojo de otro color desde que levante la mano alabando van a decir vengan acá y que es lo que estoy viendo un semáforo cambiando de ropa verde a nariz se lo ponen natural y quiero decirme una cosa hasta hombres se dejan tentar por el mismo diablo son hombres que se parecían mujeres y después que van todo este proceso viene el diablo y le dice ponte un pantalón mujer medio mancha y hasta para ir al colmado como chequeando porque como que alguien lo estaba y jugando pero hermano se ha ido perdiendo el cuidado a sí mismo se ha ido perdiendo la doctrina por eso es que hay tantas iglesias evangélicas perdidas que hay con todo de que dar malorita ten cuidado de ti mismo y de la doctrina entonces le dicen persiste en ello aleluya tú oye como es eso no es que ya yo estoy aquí el que tengo que cuidarme no es que yo recibí el que tengo que salir aquí a la doctrina esto es como que te pusieron un muro de contención y ni enlace ni lo otro tanto que puedan haber por ahí te van a contaminar ahora hay paquete de danzarín en Jehová justicia nuestra están los que danzan pero danzan en el espíritu danzan en la gloria danzan en la doctrina danzan en lo que viene de Dios claro que son las danzarinas es padre y esposa danzarinas se inglescaron si ustedes que yo soy tiro el malo a la cabeza iba una madre con una hija ayer o anterior y ayer y la vi y la iba con la hija y ahí va de plaza de danzarina y cuando yo la observo le digo hermana pero usted se le olvidó ponerle a su danzarina medio fondo porque esa danzarina tiene una tela demasiado transparente y lo que yo veo si usted lo va a llevar al altar lo va a ver la iglesia se le ve su prenda más preciosa poderosa Dios que más lo diga el señor no se prenda al diablo cuánta gente que no tiene cuidado de sí mismo y de la doctrina entonces Pablo le dice a Timoteo date cuenta desde ahora tú llegas a un sello y es persiguiendo tú mismo te persigues la doctrina te está persiguiendo porque hay gente que cae en un error hermano caen en debilidades bota la doctrina déjame decir el diablo el diablo me está persiguiendo quién te dijo que el diablo te está persiguiendo es que tú le estás soltando terreno al diablo es que tú estás botando la doctrina nadie te está persiguiendo eres tú que te está destruyendo persiste en él estoy haciendo esto que salvará a ti mismo oye hermano que combinación yo no sé cuánto han manejado cajas fuertes yo era un ligero perito en cajas fuertes dándole a a la combinación de una caja fuertes y esta cita bíblica tiene una combinación para la salvación ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello o haciendo esto te salvará a ti mismo hagas así ahorita era ten cuidado de ti mismo ahora es me salvaré lo pueden decir me salvaré a mí mismo pero oye para donde va no solamente te salvará a ti mismo sino que se salvarán los que te oyeron que privilegio hermano persiguiendo quien es que te está persiguiendo el diablo cada vez que me persigue la pierde el diablo cada vez que me persigue sabe que está en terreno de perdedor el diablo cada vez que quiere detener la iglesia que o da justicia nuestra hace el pastor José Castro y prende la antorcha allá y le goce y le dice esta iglesia va para adelante esta iglesia va para adelante entonces el asunto es cuidarnos a nosotros mismos cuidar la doctrina persistir en ella para que te salve a ti mismo pero que también se salven los que te oyen Dios es Dios y a veces yo he querido decirlo pero no puedo decirlo que Pablo era Pablo y yo me goce con alguien que me dijo me dijo Lidiano Lidia papi porque usted ha aparecido a Gilles Avila porque el problema fue que yo hice un escrito para cuando yo me muera y en el escrito hablo de Gilles Avila que el apóstol Pablo quería que Timoteo fuera como él y cada pastor con visión quiere que cada miembro sea como el pastor cuando el pastor tiene santidad porque hay que pensar más allá yo creo que esto sella esta iglesia hermano que cuando mi esposa la pastora muera porque ya los años le van dando y cuando viene a ver el viejito se va a ir primero porque le lleva unos cuantos años arriba no venga uno hermano y que por diezmador y por trabajador quiera coger la nave esta nave tiene que llevarla al cielo hombres y mujeres en la doctrina que tengan que tengan cuidado de sí mismos que persistan en la doctrina porque en vano sería el trabajo hermano te crees hermano que en la iglesia a veces hay gente que le llegan sus pensamientos y dicen cuando el pastor muera quedo yo sonríe que Cristo te habla gente que viene infiltrado y dicen cuando el viejo o la vieja se muera entro yo pero nosotros hemos hecho un pacto con el Espíritu Santo señora y escoge tú por eso Dios sigue levantando ministerio en la iglesia decía quien podría entender la siguiente posición del apóstol Pablo y con esto termino yo creo que está comido hoy hasta yo lo estoy saboreando nos visitó al Espíritu Santo y después de esta visitación al principio se quedó aquí para fluir palabras persiguiéndome que lindo cuando la doctrina me está persiguiendo que bueno cuando la buena enseñanza me está persiguiendo que bueno cuando el temor a Jehová me está persiguiendo persiguiendo me implica que si tú alababas tienes que alabar más persiguiendo me implica que si yo me congregaba tengo que congregarme más persiguiendo me implica que estoy llamado a ser mejor cristiano Dios es Dios y porque Pablo pidió que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo dijo porque esta cita bíblica me estoy despidiendo hermano estoy despidiendo de este sermón primera de corintios capítulo 9 verso 26 hasta el 27 ahí queda la caja fuerte de la bendición abierta esta noche aleluya hay hermanos que la están tomando que bonito hizo mi hermana Silvia Medina la hizo así con la mano lo que hay para nosotros en esta noche primera de corintios capítulo 9 verso 26 al 27 dice el apóstol Pablo a los corintios todo aquel que lucha de todos sastiene así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea cabiendo sino heraldo o sea heraldo es un oficial de almas es un comandante para otro yo mismo venga a ser eliminado entendido el mensaje amén díganle caerá mucho díganle al que le quedan a su lado caerá mucho menos yo mucho negará la doctrina menos yo muchos se descuidarán a sí mismos y de la doctrina pero no yo póngase el pie yo doy una palabra de bendición en esta hora a los que me ven a través de la inmensa red cibernética padre glorificate en cada hogar glorificate en cada uno de nuestros oyentes intervidentes en esta hora padre yo voy esta palabra de sabiduría y de entendimiento para cada uno de ellos espero Señor oh Espíritu Santo que tú ayudes a retomar la doctrina a aquellos que la han perdido y que ayudes a permanecer en la doctrina a aquellos que están guerreando en tu santo nombre en el nombre de Jesús Amén